Julio César Chávez salió en defensa de su hijo Junior, por, supuestamente, aparecer, de nueva cuenta, bajo la influencia de una droga, luego de aparecer un video que se viralizó por la internet. El gran campeón mexicano asegura que todo lo que se dice por las redes sociales es mentira. En redes sociales anda circulando un video relacionado con mi hijo, están bien pendejos, con todo respeto mi hijo está muy bien gracias a Dios y va a pelear el próximo 20 de mayo, comentó el César del boxeo en una afirmación que añadió en sus medios oficiales. No se crean pendejadas, dice el texto que añadió en su video. Julio César Chávez confirmó el pasado 27 de marzo que estará nuevamente sobre el tinglado para disputar una pelea de exhibición contra Eric, el Terrible, Morales, en el Estadio Caliente, para conmemorar sus 60 años de edad. Me despido de la ciudad que es cuna del boxeo. Tijuana me vio crecer como boxeador y me arropó como si fuera de aquí. Pelearé en exhibición contra Eric, el Terrible, Morales, anunció J.C. Chávez que también verá el regreso de sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez. Lo más importante de esta función es ver pelear a mis hijos limpios, sin ninguna sustancia. Es un legado importante, Julio, mi hijo, viene de un programa de recuperación y ahora tiene otra actitud, dijo en conferencia de prensa. El video viral muestra a una persona, de pie, sobre una cama de hospital que tiene un parecido a Julio César Chávez Jr., de manera que los internautas, rápidamente, hicieron creer que se trataba del hijo del gran campeón mexicano. ¿Y tú qué opinas?